Mazatlán, Sinaloa, un hombre lesionado y daños materiales es el saldo de un accidente ocurrido en la carretera internacional al norte. Los hechos ocurrieron alrededor de las 7 y 40 horas, frente a conocido campo deportivo. Un lesionado dejó el fuerte choque. Foto, el debate las unidades involucradas son un Chevrolet Spark color azul claro y un camión urbano de águilas del Pacífico, ruta puesta del sol. Según testigos, el camión estaba parado cuando el Spark llegó y se estampó en la parte trasera, el autocompacto quedó dañado después del choque. Foto, el debate el lesionado viajaba en el autocompacto y fue atendido por paramédicos de Cruz Roja, quienes lo trasladaron al hospital. Foto, el debate policía de tránsito municipal tomó nota de lo ocurrido, en esta nota, accidente carretera internacional choque vehículo camión urbano Mazatlán.